Muy buenas a todos, estamos en TODO CORRALEROS En este vídeo os voy a hablar sobre los materiales que tenemos que preparar antes de la llegada de nuestro conejo Aquí empieza la primera clase de un curso donde os voy a explicar todo lo que necesitáis saber para tener a vuestro conejo en casa en las mejores condiciones Vamos a ver si ya tienes un conejo cómo hacer que acude a la llamada para poderlo tener suelto por casa sin que vaya comiéndoselo todo para que podamos introducirle un nuevo compañero que podamos sacarlo al jardín sin riesgo de que se pierda o que un depredador lo ataque y en general que estén en las mejores condiciones por lo tanto suscríbete al canal, da la campanita y estados atentos a los próximos vídeos del curso porque sería información muy útil para la gente que tengáis conejos por lo tanto, vamos allá Hoy como os he comentado voy a explicar los materiales que necesitamos para antes de que venga nuestro conejo vamos a prepararle la caseta con todo lo necesario para que nada más que llegue nuestro conejo esté confortable y en las mejores condiciones y en la siguiente clase os explicaré la llegada del conejo a casa es decir, cómo recibirlo cómo tenemos que hacer para que se adapte al nuevo entorno y muchas cosas más de gran utilidad tengo esta bandeja que es la que vamos a utilizar en este caso donde os voy a enseñar todo lo que vamos a preparar para nuestro conejo les voy a presentar a la nueva compañera que nos va a estar acompañando durante este curso este curso lo voy a hacer con un conejo real os voy a enseñar el proceso de este conejo y a la vez iré grabando vídeos por lo tanto va a ser muy interesante esto ya he tenido muchos más conejos ya tengo experiencia en este tema pero ahora he adquirido un nuevo conejo para que veáis que realmente funciona lo que os estoy explicando y esta nueva compañera es esta es una conejita Belier Minilog la verdad es preciosa es de color negro y en la nariz tiene un puntito de color blanco es muy graciosa y ahora cuando esté todo preparado la vamos a dejar en su nueva casita que justo la acaba de adquirir hoy y veremos de primera mano todo el proceso de adaptación de este conejo cómo hacerlo todo correctamente lo primero que le vamos a preparar es el sustrato la parte de abajo hay varios sustratos el que yo recomiendo más son pellets pueden ser pellets comprados en la tienda de animales o pueden ser los mismos pellets los mismos pellets de estufa que son muchísimo más económicos ¿por qué recomiendo los pellets? porque absorben muy bien la humedad hacen que el sitio esté seco y se limpian muy bien no se enganchan los meados en ningún sitio se recoge muy bien y evita que en la casa haya olores porque retiene mucho el olor por lo tanto pues eso es lo más recomendado luego también hay serrín luego también podéis ponerle paja pero bueno la paja se suele humedecer más y tal y este es el que yo más recomiendo por lo tanto vamos a ponérselo le vamos a poner un dedo y medio más o menos o dos dedos de pellets para que tengáis un poco de la medida lo que le pondremos porque no se puede apreciar ante pantalla vamos a recubrir la base con pellets es decir le vamos a ponerlos todos de forma que no se vea al suelo y así querrá decir que tenemos la cantidad de sustrato adecuada este sustrato lo recomiendo limpiar cada semana más o menos una vez a la semana cambiarlo y ponerle de nuevo pero de todas formas irlo observando porque a lo mejor si son el conejo si tenéis un conejo adulto tenéis más de un conejo o tenéis algún bebedero que pierde agua o algo también en futuros vídeos voy a explicar cómo enseñar a vuestro conejo a cagar y a mear en la esquinera para que no se os vaya cagando y meando por toda la casa y podéis poner la esquinera dentro de la jaula o fuera ya lo iremos viendo durante el curso si no sabéis dónde comprar la jaula para el conejo os estoy dejando en la descripción un link donde os recomiendo la mejor jaula para que podáis tener un conejo en bastante espacio o podáis incluso tener dos conejos en esa jaula yo estoy utilizando esta que es más pequeñita porque la he aprovechado que ya la tenía del pasado aquí en casa va a estar la mayor parte del tiempo suelto y por eso la jaulita la jaula es un poco más pequeña porque su casa realmente va a ser toda la casa y aquí solo va a entrar a dormir o a descansar y a comer también por cierto si no se han suscrito en el canal suscríbete porque si ven una serie de vídeos increíbles y de la campanita para no perdértelos luego también os recomiendo que os le pongáis una caseta que en este caso es de madera hay de plástico y demás pero yo siempre recomiendo que sean de madera porque la madera evita que se cree humedad dentro aísla muy bien de la temperatura y es un material lo más natural posible que al final lo que buscamos ahora tiene un conejo ya que lo tenemos en casa y en la jaula de plástico pues que los materiales que utilicemos para hacerle tanto sustrato como la caseta que sean lo más naturales posibles para que se sientan más cómodos entonces también os dejo en la descripción una caseta muy similar a esta un poquito más grande para que cuando salgan adultos también la puedan utilizar después vamos a utilizar esto que es para ponerle el heno que también tengo por aquí la bolsita de heno entonces esto lo veremos luego cuando le pongamos la reja vamos primero a lo de dentro y luego a lo de fuera entonces dentro de la caseta le vamos a poner el bol donde va a ir la comida este bol en concreto me va súper bien que también os lo estaré dejando en la descripción que hay uno muy similar si no igual que este y está súper bien os lo recomiendo mucho porque es de cerámica y el conejo no lo puede mover porque si le ponéis un bol de plástico veréis que no parará de tirar la comida por toda la jaula y se experienciará mucha comida entonces este hacer de cerámica va genial luego también veremos la comida que también os estoy dejando en la descripción comida para que no tengáis que ir a comprar la tienda animales está dejando la mejor comida para conejos tanto jóvenes como adultos entonces yo en este caso estoy utilizando esta de Cunipic Junior Complex Food es decir todo lo necesario para que un conejo joven tenga los nutrientes necesarios entonces vamos a ponerle comida también es importante que a la hora de comprar el conejo le preguntemos qué comida están comiendo si es una tienda o sea un particular y si es un particular que nos dé un poco de esa comida porque las primeras dos semanas se la vamos a mezclar con la nueva que le vamos a poner aunque sea de iniciación pero no va bien hacer cambios bruscos entonces se la vamos a mezclar y luego ya le pondremos la comida que utilicemos nosotros yo personalmente siempre tengo comida disponible a los conejos lleno hay personas que le racionan la comida hay que le ponen tanta cantidad al día yo lo tengo siempre disponible y la verdad que están muy sanos los conejos que yo tengo entonces por fuera le pondremos lo del heno que en este caso se lo pondré justamente aquí entonces le pondríamos el heno aquí en este caso no lo voy a poner ahora porque si no se va a llenar todo de heno se lo pondré justo al acabar el vídeo donde sale el conejo y también le pondríamos el bebedero que ya os explicaré como enseñar al conejo a ver aquí si no está acostumbrado en próximos vídeos también estoy lanzando en la descripción el bebedero y el heno para que podáis comprar todos los productos de casa y ya lo tengáis todo listo para la llegada de vuestro conejo y luego lo último el ingrediente final es el conejito que vamos a ver como reacciona aquí en su nueva jaula es importante también que al poner la nueva jaula le cojamos del anterior sitio donde estaba algún trozo de sustrato alguna cosa que tuviera su olor para que se sienta más familiarizado con el nuevo sitio y no se sienta más como un intruso esto ayudará mucho a que se sienta tranquilo y a que esté mucho más tranquilo en su nuevo hogar por lo tanto aquí finalizaremos la primera clase espero que os haya servido suscribiros al canal si es la primera vez que oéis los vídeos dadle a la campanita y nos vemos en la siguiente clase un saludo